La gente, yo me gustaría muchísimo que viera 11 de una mañana de invierno porque cuenta una historia de aquí, cuenta una historia triste que nos pasó a los aragoneses y porque además hay mucha ilusión detrás de mucha gente aragonesa que ha trabajado para que este proyecto se haya llegado.